Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Buen arranque de semana. Perfecto. Bueno, el cielo nublado, le digo, está fresco, pero esta semana, según datos del pronóstico, hasta el miércoles se van a mantener estas condiciones. Bueno, acá en el sur, igual, ¿eh? No está lloviendo por acá, ¿eh? Por lo menos por estas horas. Muy bien, sí, estamos viendo ahí pavimento seco ahí en el sur de la provincia. Y bueno, Marce, siempre tenemos que preguntarte, ¿no? ¿Cómo ha sido y cómo ha pasado el fin de semana en el sur de nuestra provincia? Bueno, en el sur de la provincia, lamentablemente, un accidente que se registró el sábado por la noche en la ruta 308. Esto ocurrió cuando un automóvil, Renault Sandero, transitaba de oeste a este e impactó con una camioneta Ford a la altura del kilómetro 12. Esto es aproximadamente a dos kilómetros al este de Granero por esa ruta, por la 308. Lamentablemente, falleció una persona que iba de acompañante en el automóvil. Se trata de Carlos Pujol, de 50 años, oriundo de la ciudad de Juan Bautista Alverde. Y él iba con tres personas, o sea, en ese vehículo iban cuatro, tres personas más que resultaron heridas. Mientras que el chofer de la camioneta se encontró, bueno, fuera de peligro y de eso, también en este accidente que ocurrió el sábado por la noche y que se están investigando las causas, teniendo en cuenta que los vehículos, tanto el Renault Sandero, que transitaba de oeste a este, y la camioneta Rancher lo hacía del sentido contrario, precisamente de Santiago, la provincia de Santiago. El fin de semana se vio muy transitada la ruta porque mucha gente lo hacía para trasladarse a las termas porque había eventos en esa provincia, así que estaba muy transitada precisamente esa ruta, la 308. Muy bien. Así que lamentablemente el accidente que ocurrió este fin de semana. Muy bien, Marcelo. Bueno, y para hoy, ¿cómo está el estado de las rutas? Bueno, sí, para hoy el estado de las rutas, bueno, se sabe y venimos informando, igual lo vamos a ir reiterando, el tramo Aguilar-El Salverde de la ruta 38 a la Nueva Traza, se encuentra cortada por arreglo en tres puentes. Se puede circular por la 38 vieja, va a estar libre por lo menos por estas horas hacia el norte de la ciudad de Juan Bautista-Alverde. Mientras que hacia el sur, a la altura de la invernada, productoras tabacaleros tienen pensado cortar la ruta en la jornada de hoy a las 8 de la mañana, se van a convocar en ese punto, esto es a 6 kilómetros al sur de Alverde y Pola 38, en la invernada, los productores tabacaleros van a cortar la ruta a partir de las 8 de la mañana. Bueno, complicada la mañana entonces en las rutas del sur. Muchísimas gracias, Marcelo. En cualquier momento estamos con vos y seguramente vamos a ampliar esta información en Telefe Noticias al mediodía, ¿sí? Seguro. Muy bien. Gracias, Marcelo. Bueno, así pasaba nuestro compañero Marcelo Villafaña.